Los desastres que dejó un monstruo, el huracán, el huracán que se ha abatido sobre la Florida, que salió al mar y que volverá a entrar, ya muy disminuido, pero volverá a entrar por la costa este de los Estados Unidos. Los daños son incuantificables. Edificios sumergidos, automóviles flotando en el agua como si fueran lanchas, lanchas vueltas pedazos, barrios enteros, pueblos enteros, triturados por la ola de Yang. El huracán más letal de la historia de la Florida, dijo el presidente Biden. ¿Cuántos son los muertos? Imposible saberlo todavía. Hay zonas completamente inundadas bajo las aguas. ¿Cuántos murieron en este desastre? Como les decíamos, el huracán va ahora hacia el norte de los Estados Unidos. Está entrando otra vez por la costa oeste. Ya ha disminuido, pero huracán es huracán. El huracán que está azotando a los Estados Unidos y que destrozó buena parte del estado de la Florida nos permite algunas reflexiones importantes, que no son de orden técnico, pues que vamos a saber nosotros si casi nadie sabe nada sobre los huracanes. Distinto de que existen, que son, se sabe cuando se levantan, se sigue su trayectoria y se estiman trayectorias posibles y se estima la posibilidad de los daños que vienen. A propósito de esos daños, alguien decía en Colombia que los gringos eran muy exagerados cuando se estaban tomando previsiones y se estaban dando las órdenes para las evacuaciones, para los cuidados, para las alarmas. Los gringos son muy exagerados. No tenían ni idea de lo que estaban hablando. Y nosotros no tenemos idea de lo que era un huracán. Nunca lo vivimos. Porque hay una cosa segura, segura hasta donde las cosas pueden ser seguras, de que el huracán nace y se desarrolla y desemboca más al norte de donde estamos. No somos víctimas. No somos víctimas de huracanes. Lo fuimos un poco en la isla de Providencia y prácticamente acabaron con ella. Algo no muy distante de un huracán, pero en todo caso nada parecido a un huracán de categoría 4, de categoría 3 o de categoría 2. Los huracanes. Esto, señores, nos pone a meditar en lo poco que somos. Nos pone a meditar en las dificultades que tenemos para sobrevivir. Nos pone a meditar en nuestras relaciones con la naturaleza. Somos brisnes de hierba en las manos de Dios. No somos nada. Ni siquiera la más alta tecnología del mundo. Ni siquiera el mayor poder que hay sobre la tierra, que es el de los Estados Unidos, puede enfrentar un huracán. Es imposible. Es imposible. Un huracán viene y todo lo que hay que hacer es tomar precauciones para que no se lo lleve a uno, para que se disminuyan los resultados letales, para que la gente pueda sobrevivir. Nada más el huracán viene, el huracán pasa y el huracán se va. Y se sabe del huracán cuando nace. Y se sabe del huracán cuando existe y cuando toma camino. Antes no se tiene la menor idea de cuándo va a nacer un huracán y cuándo va a atacar un huracán y por dónde va a atacar un huracán. Estamos muy lejos. Tal vez la ciencia se desarrolle en el sentido en que estas preguntas se puedan responder. Pero somos bristas en las manos de Dios. Los efectos que dejó el huracán ahora los podemos ver. Antes simplemente teníamos la noticia. Un huracán tremendo hace razo. Todo Luisiana pasó por tales partes. Dejó tales daños. Y fotografías dramáticas. Las vemos ahora en video. Todo lo podemos presenciar. La tecnología nos ha permitido acercarnos a la magnitud de estas advertencias que la naturaleza le hace al hombre sobre lo poco que somos. El huracán Hion pasó por la Florida. Volverá a entrar. No se sabe con cuáles efectos. Parece que viene o va a Carolina del Sur. Parece que va a Carolina del Norte. Viene desde el mar. Otra vez dentro de la tierra. Otra vez las alarmas. Otra vez los cuidados. Otra vez la preocupación de la gente. Cultivos que se perderán. Tierras que dejarán de ser cultivables mucho tiempo. Barcos que se lanzan como hojas de papel sobre la orilla. Vuelto pedazos. Edificios sumergidos. La catástrofe de un huracán. Qué pocos somos. Qué poco justificada es nuestra arrogancia frente al mundo de la naturaleza, frente a los hechos de Dios. Somos prismes de hierba en las manos de Dios. Las figuras, las ideas, las visiones que hemos tenido del huracán nos lo demuestran. Y nos parten el corazón. Y nos llevan a la solidaridad. A los cubanos. Muchos de los cubanos detestamos su sistema político. Lo que ustedes quieran. Pero son nuestros hermanos. Y verlos sufrir como están sufriendo por un huracán que apenas empezaba. Es un deber de humanidad. Cuba está en una situación terrible. Por obra del comunismo de sesenta y tantos años. Pero este huracán la ha dejado en condición todavía mucho más afectiva. Y la Florida, donde hay tantos amigos colombianos. Donde hay tantas familias de colombianos que se fueron al exterior a buscar una vida mejor y que la encontraron. Y que ahora, como dicen tantos, una vez que son interrogados, tocará empezar de nuevo. Empezaron de nada. Tienen que volver a empezar. Porque pasó el huracán. El huracán. La mano de Dios. Los designios de Dios. El poder de la naturaleza. Y esto no es obra del calentamiento global. Huracanes han existido siempre. Estos fenómenos como el huracán. Como el terremoto. Tantos fenómenos naturales. Han existido desde hace siglos. Y de ellos hay noticia histórica. Noticia histórica que se pierde en el tiempo. Y el hombre vuelve a su arrogancia. Vuelve a su creencia. De que es el dueño de la naturaleza. Y de que puede hacer con ella cuanto sería Antonio. No, en la naturaleza manda Dios. Y somos, queridos amigos, definitivamente como lo ha probado este huracán. Una vez más, prismes de hierba en las manos de Dios. ul, Rust. El hombre, listo knip en la naturaleza manda Dios. Si es así, todo es ordenillo. No, en la naturaleza manda Dios. Recimos. Un homo de Dios.